¡Hey muy buenísima! Aquí Soke comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dragon Ball Tocampate y os vengo a traer mi equipo de villanos al 100%. Entonces, de hecho ya estáis viendo en la portada que el black que voy a utilizar de líder no es el black STR porque evidentemente solo tengo uno, no tengo ningún duplicado y la condición del vídeo es que utilicemos a un black al 100% de líder, ¿no? de líder de villanos. Así que tengo el AGL y el equipo que llevo es este. No son mis mejores villanos ni mucho menos, algunos de ellos sí que son muy buenos y se utilizó en el equipo de Ross STR como los LR o como el Golden pero también está Wuhan, también está Shinsenron, no es Omega, es Shin, ¿eh? Acordaos. Y tenemos a black normal. Y luego, bueno, pues lo que he pensado para el vídeo, como veis tengo un montón de... o sea, la vida, o sea, fijaos en la vida, ¿vale? La vida que tenemos. Claro, no vamos a recibir tanto boost como el STR porque este solo da 50%, acordaos, ¿vale? Entonces lo que he elegido es hacer un evento así antiguillo con otro black, el Rose, el AGL, de compañero y luego hacer uno más complicado que va a ser súper bellito, Fi, con... bueno, con el black STR que sí que me da un poco más de boost y lo vais a notar bastante, ¿no? Así que bueno, va a estar un poco divertido enfrentar a los dos blacks, a ver cuál es mejor... Bueno, a ver, uno está al 100% y el otro no tiene ningún duplicado, ¿no? En principio, por estadísticas, el AGL debería ser mejor porque está al 100% y el otro no, solo no tiene ningún duplicado. Pero bueno, ya lo veréis. Así que simplemente eso, decíos que para esta semana sé que no hay mucho contenido ahora mismo de Dokkan Battle porque realmente el juego, hasta que no salga el evento que es el miércoles, creo, cuando sale o el jueves realmente no hay mucho que hacer y por eso os traigo este tipo de vídeos, estos días no han habido muchos vídeos porque aparte me voy de viaje justamente mañana a Los Ángeles, estaré fuera pero os he dejado contenido preparado ¿Qué os he dejado? Porque realmente ahora no hay nada que grabar. Me he ido a la japonesa y os he grabado al equipo con Jiren, ¿vale? Que tengo en la japonesa, que está bastante bien. En caso de que me tocase la global se lo subiría otra vez pero bueno, el mismo día que en vez de hacer directo, porque no puedo, porque estoy fuera, os dejo el vídeo con Jiren, ¿vale? Con su equipo. Y al siguiente día o al que viene, antes del directo, que el sábado era el directo del evento tirando summons y todo eso, será el sábado por la tarde-noche, el viernes o el jueves, no sé cuándo caerá os subiré un vídeo de Jiren contra Goku Ultra Instinct, ¿vale? En plan de haciendo su evento, el evento del Dokkan para que veáis que bien va Jiren en ese evento. Sobre todo que bien va, hacerme caso, va muy bien Nada más, chavales, no os hago mucho más spoiler a por el vídeo. Bueno, por lo dicho, vamos al lío, gente Aquí tengo el equipo preparado. De momento vamos a hacerlo con otro Black, como si fuese más o menos el mío No va a ser importante, porque realmente no vamos a pegar prácticamente con él Y no está al 100% tampoco, así que bueno, mi equipo, que es el trato que tenemos en el vídeo La condición, sí que está al 100%, ¿no? Así que bueno, vamos a darle caña Como os digo, primero el evento de Goku Blue Y luego me voy a coger, para potenciar un poco mejor el equipo Bastante más el equipo, para que veáis un poco la diferencia Me cojo un Black Rose, que además justamente, pues lo bueno que tiene es que mi equipo cumple con la condición ¿No? Voy a coger unos cuantos... Voy a coger aquí por si acaso Porque no sé si algún turno me va a hacer falta aquí Cuanto más pille, sobre todo para los androides, mejor, ¿no? Así que bueno, lo dicho, al fin y al cabo Joder, qué pena, qué pena A ver si con este 5 pillo algo Vale, pues sí, mira, para Black Aunque no es lo mejor del mundo que sea para Black, pero bueno Igualmente está bien Vamos a ir con Goku primero y luego nos enfrentamos a Super Vegito, que es un poco más difícil Y cogeré, como os digo, de compañero un Rose ¿Vale? En plan, al 100% no creo, ¿vale? Que me encuentre ninguno, pero uno que esté en plan Potentillo, ¿no? Vamos a ver qué tal De primeras no sé qué rotaciones tener La verdad, no me lo he planteado Si soy sincero, no me lo he planteado Vamos a hacer una cosa guay Y es, no sé si con este señor lo matamos Pero vamos a coger un montón de orbes con Bujan Eso es bueno Además Bujan, como es porcentual por cada orbe Guay, no es como Black, que es en plan suma Sin más y ya está Black es el que menos vais a ver que cambia con un líder o con otro Que cambia poco, ¿eh? Pero tampoco tanto Vale, Frischer nos lo mata Y a ver Bujan, que tiene ventaja del tipo además Vale, un milloncito Está bien, ¿eh? O sea, está bastante decente Con doble Black antiguo de líder Un milloncito está guay, ¿eh? Vale De momento vamos bien Este es el que tengo yo agregado O sea, que el amigo Así que nada Vamos a pegar con Shin Shenron Por aquí Y esto con los androides Que va a caiga por ahí Ahí, ahí Para pegar fuerte Ahí está, carga a tope Vale, este turno no creo que lo matemos Pero bueno Vamos a ver qué tal queda el asunto Además Shin, ya sabéis que Suele pegar bastante Siempre y cuando esté con Omega En este caso no está con Omega Que igualmente pega a lo suyo Pero bueno No es lo mismo A ver, a ver, a ver Vale, me han hecho 51.000 de daño Tampoco tenemos tanta vida con este equipo, ¿eh? Los androides Tampoco se van a beneficiar tanto Del cambio de estadísticas Pero sobre todo Yo creo más en defensa, ¿no? Que otra cosa Pero bueno Ahí está, 700.000 Vale, y ahí viene el Black Que tengo agregado A ver si lo consigue matar Yo creo que sí, ¿no? A ver si lo mata Sí lo ha matado Vale, perfecto Si vamos un poquito más rapidillo, ¿no? Vale, ahora ya Se pone en modo Blue, creo, ¿no? Ahí está con el Blue Vale No sé si pegar con mi Bujan O con... Bueno, tenemos aquí un montón de orbes Para curarnos y tal Así que vamos a hacerlo así Realmente da igual Cómo pille esto Nos vamos a curar en plan bien con Bujan Ahí, ¿veis? La vida Ahí está, guay Sí que la curación en este equipo Se nota más Porque tenemos menos vida Simplemente por eso Pero bueno Yo creo que este turno está muertito Este turno está muertecito Ahí está Vale, perfecto Uy, me va a hacer un super ataque Bueno, si me lo hace a Golden Pues nos va a quitar entre nada y menos Como veis, ¿no? Ni siquiera me llega a mil Bueno, el super ataque bueno de Bujan El de los Kamehamehas 30% de hacerlo Bueno, está bien no tenemos ventaja de tipo Así que no es como antes Y bueno, Black remata a Goku Vale, perfecto No sé cómo lo veréis, ¿vale? Como os habré dicho en la intro ¿Vale? El tema de que tengo vídeos preparados para el viaje Así que no os preocupéis Además vídeos... Sé que este igual no es 100% interesante para algunos Porque son personajes viejos Pero es que hasta que no se haga el evento como tal No hay contenido en el juego Actualmente Así que bueno Es un poco putada Creo que le va mejor estar con Black A los androides Voy a pillar esto así Porque así luego puedo pillar más También Orbes con Black Tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas que tantos Pero bueno, vamos a aguantar Yo creo que el super ataque A los androides lo aguantan bien Tienen bastante buena defensa Bueno, tampoco... Me ha hecho Danío, ¿eh? Pero ya veréis que la cosa va... A ver, vamos a hacer un evento más complicado Pero la cosa va a cambiar con el otro Black de líder De compañero Tendremos mucho más potencial en el equipo Que igual... Bueno, ya doy el super ataque Que igualmente, como os digo Podría coger Quitar a este Black, ¿vale? Y poner a este equipo de 100% Menos el líder, ¿no? Que sería el Black Que yo también tengo al Black STR Pero la condición era poner al 100% todos Así que por eso he cogido a ese Black de líder No por otra cosa Vale Bueno, pues Sina a lo mejor lo mata, ¿eh? Por ahí va a andar la cosa Yo creo que sí Mira, si le mete crítico seguro, vamos Vale, pues perfecto Equipo probado En uno de los eventos, vamos a decir Relativamente antiguos Así que guay Vamos a irse a aparecer rápidamente Con el Super Vegito Que va a ser algo más complicado a priori Bueno, pues vamos al lío Evento de Super Vegito El de categoría Y con... En vez de llevar... Vamos a llevar un poco mixto, ¿no? Dos Blacks diferentes Que evidentemente no se pueden poner los dos En el mismo equipo Pero si lo pillas de compañero Si no pasa nada, ¿no? Así que bueno Vamos al lío De nuevo menos el que cojo de compañero Todos al 100% Esta vez va a ser diferente Tenemos mucho más boost que antes Y como os digo Si cambias este Black por el otro Sería todavía mejor Pero como ya he enseñado muchos equipos De mis mejores villanos O sea, concretamente este no Porque no he enseñado nunca Creo uno que tenga todos al 100% Pero vamos Que sería mejor ponerme el STR Vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero la condición del vídeo es esa Lo vuelvo a repetir Así que bueno Tengo bastante ganitas del evento nuevo Porque últimamente el Dogan Está bastante parado No ha habido mucho evento que hacer Ni mucha... A ver, que hacer sí Pero realmente vistoso Contenido para que mole y tal Pues lo único que ha habido Últimamente ese atractivo Era el torneo, ¿no? Y ni eso Prácticamente Porque es viciar, viciar y viciar Simplemente Así que bueno Pues vamos allá Vamos a por Super Bellito De momento sin fusionarse No sé dónde poner a este Black Vamos a ponerlo aquí Vamos a atacar primero a... Sí, yo creo que a este Así los androides pueden matar luego Yo creo Con esto es suficiente Además este Black A diferencia del otro Este te da un boost de defensa En plan chulillo Así que guay Para tanquear bien Y bueno, este Orbe para ti No es un equipo que vayamos mal de Kini Mucho menos Llevamos tres support Que nos dan tres de Ki extra Que son los tres Blacks Así que en ese aspecto El equipo no va nada mal de Ki tampoco Pam Eh, no hemos matado a Vegetta Yo creo que a Goku A lo mejor los androides Sí que lo matan Porque tenemos ventaja De tipo y tal Así que Shinsenron Seguramente remate a Vegetta A ver si lo matamos Sí, ¿no? No, no se ha muerto Se ha quedado a uno Qué ratilla, ¿no? Se ha quedado a nada Seguramente tendrá unos 900.000 de vida O algo así A ver si hacemos doble ataque No No cara esa breva Me quiere pegar, ¿eh? Qué mala gente Vale, pues esto así Y nada Lo que nos han quitado Nos lo vamos a curar Prácticamente ahora Con Bu Vale, perfecto Por fin, una ronda completada Eh, creo que A ver, este evento Evidentemente también Eh, los enemigos O sea, por lo menos El super Vegito luego Tendrá reducción de daño De momento creo que no la tienen Pero luego la tendrán Vale ¿Qué venía ahora? Si más Vegito normal, ¿no? Creo que era Vegito normal Luego viene otro Un super Vegito Y luego viene otro El super Vegito final Vale Vale ¿Cómo lo hacemos aquí? No me gusta poner a dos Black juntos Pero es más recomendable En este turno Bastante más recomendable La verdad Por cómo me ha quedado el asunto Igualmente por Kino será Lo único por enlaces Pero bueno Vamos a ver qué tal Tanqueamos con los androides Super ataque Este sí que me va a hacer Un poco de daño, creo Tampoco tanto, ¿eh? ¿Veis? Ahora tanqueamos mucho mejor Con los androides Por la mejora de estadística Que nos ha dado en este caso El otro líder, ¿no? El Black STR Así que perfecto Yo no creo que lo matemos Bueno, los super ataques Están rebeldes los androides, ¿eh? Están ahí metiendo todo el rato Adicionales prácticamente Me gusta, me gusta Ya podían haberlo metido antes también Para agilizar un poco la pelea Pero bueno Pam, 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 pam Ahí va Perra Vale Y bueno, Black No creo que lo mato No sé que le meta crítico Hombre, está al 100% Por poder puede No, no ha querido meter crítico Oh, adicional Pero no super ataque Ahora sí que ha metido crítico Se da travieso Bueno, bloqueando bien también Vale Pues Wuhan Lo voy a apartar ya Del, en general De la rotación normal Porque luego va a recibir Bastante daño el pobre Vamos a curarnos Con todos estos orbes Ahí está Más curasado, por favor Ahora creo que viene Otro AGL, ¿verdad? O sea, en plan El antiguo Super bellito Pero por si acaso Voy a quitarme ya de media Wuhan Eh... No, es el Filla, vale Que no me acordaba Mmm... ¿Qué me sale más rentable? ¿De los dos Black juntos? ¿O poner a este? Bueno, los Blacks ¿Tienen bonificación o qué? No, no En este evento no creo, vamos Vale, esto así Y todo esto es orbes con Black Vale Va a ser un buen turno, la verdad No creo que me haga mucho daño O sea, ya empieza a pegar fuerte Creo, el super bellito Luego más fuerte todavía Pero bueno Ahí va ¡Pra! Vale Tiene reducción de daño Pero no me acuerdo Con qué personaje Se le quitaba la reducción de daño Al super bellito este Bueno Sí, se nota que tiene reducción, eh Se nota, se nota En comparación a las tortas Que estábamos pegando antes Se nota Pero él tampoco nos hace mucho daño Como vemos Tenemos un buen tanqueo Es que el Black Ese 50% de defensa extra Que te da es bastante guay El otro Black Ya veis que tampoco pega mucho Vale Pues vamos a tanquear ¿Qué me sale más rentable? ¿Pegar con sí Quiero pegar con Black? Es que este Black También pega bastante fuerte Así que voy a dejar a Black Junto con Freezer Esto así mismo ¿Qué más da? Luego viene Bujan Pero lo único que lo quiero Ahora mismo es para curarme Porque pegar A no ser que meta un crítico No va a hacer mucho A ver El crítico es lo que nos da La victoria aquí rápida, eh A ver Black Bueno, tampoco hace falta Casi un millón, eh La ha quitado Black Grande Black O sea, me da pena No utilizar a este Porque realmente También es una buena carta Tiene muy buenas estadísticas Pero es que evidentemente El STR es muy superior, ¿no? Pero ha pegado fuerte Hombre, porque está al 100% Y el otro solo No tiene ningún duplicado Mira, ahí está el crítico De Golden Y ahora viene el super Vegito final, chavales Con el que despedimos El videíto de hoy Uff Hombre, a ver Nos podría matar, ¿no? Si se diera el caso Pero no lo creo No creo que nos mate La verdad Pero podría Vamos a arriesgar un poco Si me pega el superataque A Wuhan Me va a quitar mucho Pero no, le va a caer a Black Así que sin problema Era el único riesgo Que había Realmente Ahí va la espada Bueno, pues no me has quitado Mucho, compañero Lo siento Lo siento por ti, eh Pero creo que Creo que estás un poco muerto A ver Tiene mucha defensa El cabrón, eh O sea, poco se habla Que tiene mucha defensa Hombre Es que claro, ya os digo O sea, el resto de compañeros Del Black Está al... Él, él Si tuviese otro Black De compañeros Estaría quitando más Pero este cabrón Tiene mucha reducción de daño Mira los androides Ahí pegando múltiples Joder, le he quitado O sea, con el básico Le he quitado solo 100 y pico, eh Está duro, eh Está muy duro Bueno, Wuhan Quitico, no 38.000 solo Ah, bueno Wuhan está también bloqueando Bastante guay O sea, no tiene mucho ataque Por lo que estoy viendo él Pero tiene una defensa de la hostia Eso está bien, hombre Vale A ver si puedo abrir camino Para pillar muchos orbes con Black A ver si caen Sí, vale Mejor que nada es A ver, el crítico Queremos un crítico por ahí Mira, superataque a Golden Nos da igual el superataque a Golden La verdad, siempre lo digo Puedes pegar todo lo que quieras, eh Que no me duele mucho Si hubiese traído el equipo 100% bueno Con el R y tal Hubiese pillado más Pero le he dejado un poco de ventaja Al pobre superbeguito Y no creo que pille tanto Bueno, Golden la ha quitado bastante Me parece raro O sea, por eso A ver, son cards al 100% evidentemente Pero Es en plan No sé, te hace pensar, ¿no? Que por ejemplo este Black Mirad Sin crítico le ha quitado un millón O sea Es que ojo ¿Sabes? No me gusta desaprovecharle Pero es que el cabrón Pega muy fuerte Hace mucho daño ese Black Bueno, y este Black También casi le ha quitado un millón Hemos pillado antesordes Evidentemente Pero bueno Vale, último turno que vas a aguantar Compañero Y voy a dejar que le mate Black Venga, va Que el pobre No está pegando muy fuerte Porque no puede Pero vamos Mira, le va a pegar con Dokkan Justamente A lo último, ¿no? En plan salvando ahí un poquito El Dokkan Vale, vale, vale Pues perfecto No me hace nada Y ahora sí que sí O sea, aunque no fuese ataque a Dokkan Lo vamos a matar Así que perfecto No sé qué opináis en los comentarios De mi equipo al 100% Además lo bueno es que es Rainbow Digamos Con lo cual tengo uno de cada tipo Menos el STR Que en un futuro lo tendré Porque con la pieza roja Me compraré a Broly Y Broly lo puede tener al 100% también Así que bueno Como os he dicho Podré hacer experimentos Fuente chulos por ahí Así que nada más Por mi parte Ya os digo Tenéis vídeos durante la semana ¿Vale? De Dokkan No tenéis muchos Pero bueno Al menos he intentado Aparte del directo del sábado Que tengáis un par de vídeos adicionales Del evento nuevo Aunque sea en la japonesa Para que veáis Cómo es En lo que sería la global ¿No? Nada más Si os ha gustado Bajo vuestro me gusta Favoritos Y os suscribís Para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal!